Gota a gota el agua se agota, eso lo sabemos todos, pero ¿y qué hacemos para cuidar el recurso? Zona Rosa se puso la camiseta y se tomó la tarea de buscar un alcalde que vele por los recursos naturales y esto fue lo que encontramos. En Zona Rosa buscamos el defensor del medio ambiente, debe ser aquel ciudadano que se preocupe por los recursos naturales, pero eso sí, lo más importante es que cumpla lo que prometa. Por acá encontramos al primer candidato, subgerente comercial de Centro Aguas. Como alcalde de Tuluá, ¿qué medidas tomaría para cuidar el agua? Básicamente hacer énfasis en el uso racional del agua, el hecho de que contemos con un sistema de acueducto 100% con metas cumplidas en materia de cobertura, de continuidad y de calidad de agua, no quiere decir que podamos desperdiciarla. Hoy la tenemos suficiente y lo más probable es que mañana tengamos situaciones adversas por el tema climático entonces no desperdiciemos el agua y tratemos de darle un excelente uso. Muy bien César, yo creo que ahí se ganó unos buenos votos. Continuemos con la siguiente candidata. Jefe de Gestión Social y Comunicaciones, Lady Joana Berríos. ¿Cuál es su propuesta para cuidar el agua? Medidas, realmente generar conciencia entre todos y cada uno de los usuarios, que es un recurso que si no lo conservamos hoy, el día de mañana no lo vamos a tener. Así que hay muchas recomendaciones desde el mismo baño, podemos ahorrar agua allí. A veces algunas personas, digamos que solo ahora no se dejan la llave abierta, entonces empezar a tomar esas medidas que nos hagan, digamos, conservar ese líquido preciado. Así que esa es la recomendación, básicamente tomar conciencia de que es un recurso que si no lo conservamos hoy, mañana no lo vamos a tener. Lady Joana puso la competencia bastante complicada. Vamos con la siguiente candidata, Ana Milena Poveda, Comunicadora Social. ¿Cuál es su propuesta? Lo primero que yo haría es sensibilizar a toda la comunidad tulueña sobre la importancia del recurso hídrico y contarles la grandiosa planta que tiene Centro Aguas. La planta de Centro Aguas es de las mejores plantas de las ciudades intermedias del país y puede potabilizar agua cuando está con mucha turbiedad. Por ejemplo, como está el agua de hoy de nuestro río Tuluá. Entonces, lo que haría es campañas para que todos los tulueños valoren verdaderamente la gran planta que tienen y la importancia de la potabilización del agua para que sepan que abrir el grifo es muy fácil, pero que hay todo un proceso detrás. Esta mujer como alcaldesa la tiene clara. ¿Qué nos dice Claudia Patricia Rodríguez, Coordinadora de Gestión Social y Comunicaciones? Primero que todo, invitar mucho a la comunidad a cuidar las fuentes hídricas, o sea, nuestro páramo, el páramo de las hermosas, de Barragán, de Santa Lucía, donde nace nuestra agua. Podemos tener una planta de tratamiento muy moderna, con toda la tecnología, pero definitivamente no tenemos el recurso hídrico en la montaña, sería imposible. Entonces, la invitación sería, y el trabajo sería enfocado hacia la cuenca hidrográfica, a cuidar nuestros páramos, el frailejón, a cuidar nuestros musgos, los bosques, obviamente las fuentes hídricas. Vamos con nuestro último candidato, Luis Ramírez, de la Oficina de Gestión Social y Comunicaciones. De acuerdo a la ley 373 del 97, donde dice que debemos hacer buen uso racional del agua en todas las entidades que tengan que ver con este recurso hídrico, yo haría una apelación para todas las entidades que no tengan que ver con este recurso, sino que nos iríamos como instancias de que todas las entidades propias de nuestro municipio y de los corregimientos del municipio de Tuluá se acojan a esta ley, a la ley 373 de hacer uso racional del agua. Cualquiera de estas personalidades sería un excelente defensor de los recursos naturales del corazón del valle. No debemos arrojar basuras a los sumideros, no debemos arrojar basuras a las calles, ni otros elementos que deterioren estas infraestructuras. Derrames de petróleo, explotación mineral, el plástico y ahora el fracking son los devastadores del medio ambiente y culpables de que para el 2050 esté la humanidad sin agua. Estas industrias arrojan millones a los bolsillos de los magnates y perjudican a los de siempre, los pobres. La invitación es a todos los ciudadanos a que seamos conscientes de que cada uno es responsable, no es el alcalde, no es el secretario, no son los demás, no, venga, soy yo, soy yo el que tengo que asumir comportamientos y hábitos que me ayuden a cuidar el medio ambiente. Pilas pues, no se deje meter cuento, cuidar esta casa es compromiso de todos.